¡Venga! Bailamos, nena ¡Escuadra! Ese botecito que Dios te dio Ven para que se lo coma los gosanis Ese botecito que Dios te dio Para que no goce con sus manos Ese botecito que Dios te dio Ven para que se lo coma los gosanis Ese botecito que Dios te dijo Es para que lo usemos en sus manos Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se muere sencilla Ese botecito, ese botecito Ese botecito y para que lo usemos en sus manos Gracias por ver el video